Fiesta, música, comida criolla, pisco sour y chilcanos fueron los protagonistas del cierre de la campaña Enamorados de Lima de la Comunería. Bueno, a todos los ciudadanos que se acerquen acá a disfrutar del pisco sour, que está muy delicioso. Te gracias más bien al alcalde, Porky. Los invito para que vengan acá a disfrutar de los pisco sour, de la banda, ¿no? Ah, el chilcano, ¿no? Chilcano, la banda, porque todo está muy bonito. Enamorados de Lima es una campaña que se realizó durante el mes de febrero con la finalidad de acercar a la ciudadanía, los atractivos turísticos, la gastronomía y los emprendimientos del centro histórico de la ciudad. Que vuelvan a regresar a Lima, pierdan el miedo de las rejas, porque ya Lima está abierta para todos y se ha vuelto a convertir en una zona de disfrute y esparcimiento para todas las familias. Este festival gastronómico del pisco sour y del chilcano también se realizará este domingo 19 de febrero de 3 de la tarde a 10 de la noche en el Circuito Mágico del Agua. Reafirmamos nuestro compromiso de incentivar el turismo y los negocios locales de nuestro centro histórico.